Es un clásico del turf, de las carreras. El clásico San Jerónimo se volvió a vivir en el Hipódromo Córdoba. La verdad que es un espectáculo, muy lindo que vuelva la gente, muy lindo de recibir en nuestra casa, de nuevo con público. Y la verdad que la carrera de clásico fue un espectáculo, así que una gran reunión. Es un clásico el San Jerónimo para la ciudad de Córdoba y para el interior del país. Nos alegra mucho y la gente también muy contenta porque hemos podido volver. Y sí, por supuesto. Es, como te decía recién, 81 años de historia del clásico, 100 años de este castillo, de este, digamos, hipódromo. Para nosotros es muy importante y muy, muy importante mantenerlo acá dentro de la ciudad. Dentro de la estructura del club, ¿qué parte corresponde a lo que es las carreras y el IP? Bueno, es nuestro origen, es nuestro origen, es el inicio de todo y como tal nosotros le tenemos un respeto enorme y si vos te fijás el logo del club es un caballo. Johnny, tarea cumplida, se han completado todo el programa, la verdad que perfecto. Sí, la verdad que tenemos una fiesta, gracias a Dios, sin ningún inconveniente, con mucho público, con mucha adrenalina y bueno, contento, contento porque todo salió bastante bien dentro de todo lo que preveíamos, ¿no? ¿Anoche pudiste dormir o no? Sí, sí, ya estamos un poco curtidos. De los 81 años, ¿cuánto hace que estás vos acá? No tantos, pero... No, no, pero llevo un par de años ya en la organización y la verdad que me gusta, lo hago porque es una pasión, digamos. Felicitaciones porque la verdad que es impecable en todos los aspectos. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y visitarnos. Lari, Caroni, clásico Jockey Club Córdoba. Salen en lucha los competidores, trata y hacer el abril abierto el número 5, Ritty Tukandi. Estirá ventaja sobre el 3, Link Red, viene ganando terreno rápidamente al tercer lugar abierto el 2, Indy Fast. Más abierto lo viene haciendo el número 6, ganando terreno por el centro de la pista el 4, Patani. Viene cerrando la marcha el número 1, Don Ritmo. Pasan la señal de los 700 metros, como puntero lo viene haciendo el 5, Ritty Tukandi. Marca el camino, estirá ventaja sobre el competidor número 2, Indy Fast. Abierto viene corriendo el 6, Sunset Trip. Más atrás el 4, Patani enfrentan los 400, ya están en el tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero el 5, Ritty Tukandi. Marca el camino en su busca, Indy Fast. Más abierto viene atropezando el tordillo, Sunset Trip. Por dentro el 1, Don Ritmo y muy abierto el 4, Patani cierra la marcha el 3. Último hacia el metro, Patani, lucha en cabeza a cabeza. Abierto el 6, Sunset Trip. Pequeña ventaja sobre el 2, Indy Fast. Poco metro, Patani, en un final. Abierto el 6, Sunset Trip, cabeza a cabeza. ¡Escruzaron el disco! Linda carrera parejita hasta el final. Sí, la verdad que era dura, pero bueno, se juntaron de los 200 al disco y en el cabeceo pudo ser ganador el mismo. ¿Pudiste ganarla sobre el final? ¿Vos pensaste que iba a ser así esta? Y no, pensé que me había ganado el otro, pero bueno, era dura para mí, pero bueno. El final ganó cada vez. Oscar, emoción, alegría, todo junto acá. Sí, todo junto, esto fue un gran desafío. Este era un gran caballo y merecí esta oportunidad. Y yo lo traje con toda la fe que iba a ganar esta carrera. Y él ayer me dijo que iba a ganar, que iba a correr fuerte. Por eso es que yo estoy tan contento y tan emocionado. Él me dijo que iba a ganar esta carrera. ¿El nombre del caballo? Indy Fast. ¿El cuidador quién es? Santiago Diegues. Hemos hecho un gran trabajo con todos los muchachos, los peones, los cuidadores, todos, hemos tenido la suerte de poder ganar. Por poco, pero ganamos. Y le hemos ganado a buenos caballos. Un domingo especial en familia y que te ganen tu caballo. ¿Qué más se puede perder? No me voy a olvidar nunca en mi vida de hoy. Gracias. Gracias. Y la verdad que es una sensación única ganar una carrera un día como este, el día de San Jerónimo. Una sensación única. Yo hace una semana que lo vengo acompañando a mi viejo, emocionado. ¿Se duerme la noche anterior o no? No se duerme. Y el laburo que hizo mi viejo más, el cuidador junto con el peón, capataz y soque. La emoción de él de todas las noches, todos los días, a las 7 de la mañana, estar con el caballo, tocarlo, animarlo, acompañándolo. Y nada, acompañar en este día tan hermoso es una sensación única que no me lo voy a olvidar nunca. Esto queda para el recuerdo de toda la vida. Plásticos Gaucho Gil, 25 años al servicio de la región. Plásticos Gaucho Gil, 25 años apoyando la cultura. Plásticos Gaucho Gil, saludan a la localidad de Pasco en su centenario. Casa Ferrero, instalaciones y repuestos para gas, calefones y calefactores, sanitarios, materiales de construcción. Durlock, pinturería. Irigoyen, 1253, Barrio San Vicente. Quality Teatro presenta a Nicolás Villa Una puesta con grabación y filmación en vivo Miércoles, 20 de octubre Reserva tu entrada Quality Teatro Trigésima quinta edición Gran desfile y jineteada en Calchín, provincia de Córdoba Dos categorías, gurupa y basto y dos montas especiales Domingo, 24 de octubre Organiza Agrupación Gaucha, Patria y Tradición Auspicia e invita Municipalidad de Calchín Estamos en el hípico del Jockey Club Córdoba Y los invitamos a que se acerquen a presenciar el torneo de saltos aniversarios del club De esta manera nos despedimos y nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas por aquí por la pantalla de Telefe Córdoba Auspiciaron este programa Comuna de los Cedros ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!